¿Cómo están amigos del canal? ¿Todo bien? Bueno, les comento que ya comenzaron los sorteos, los concursos en las redes sociales de Sandbox Por ejemplo, estoy viendo acá en Twitter que tenés que ir al NFT Instituto, dice acá, entrando al juego, ¿verdad? Yo, les comento, no he podido jugarlo, no me carga, no sé si es que para estas partes de Latinoamérica no les interesa que juguemos, no sé Pero la cuestión es que, por lo menos, ya se puede participar por los pases de alfa en las redes sociales y lo que tenés que hacer es una captura de pantalla yendo al instituto, al NFT Instituto dentro del juego, ¿verdad? Y te sacás una captura de pantalla Yo en mi caso, en el teclado tenés que apretar la tecla Windows y acá hay una tecla que dice imprimir pantalla hay una tecla, en tu teclado debe estar también igual imprimir pantalla, pero tiene que ser las dos al mismo tiempo la tecla de la ventanita de Windows y imprimir pantalla y ahí te sacás la captura de pantalla en el NFT Instituto y la tuiteás entonces luego vas a completar el formulario que está aquí en el Twitter de Sandbox, vieron, acá está el formulario y pones tu correo electrónico dice tu nombre, tu correo electrónico y acá, donde vos subiste la captura de pantalla, ¿no? el link directo a tu publicación en Twitter de tu avatar en el Instituto NFT con el láser del Capitán, no sé qué te tenés que parar frente al láser del Capitán, dice y ahí sacás la captura de pantalla y la dirección de tu wallet de Sandbox y dónde lo encontrás eso, bueno tenés que ir a sandbox.game loguearte, ¿no? loguearte en Sandbox, en la página y vas a perfil acá, vieron que acá dice nuevo, bueno acá vas a perfil igual yo te dejo el link directo y acá está la dirección de wallet que la copias yo no sé si se ve el vector del mouse pero vieron que acá dice mi billetera bueno, y acá está la dirección que le das aquí y dice dirección copiada al portapapeles acá, todos estos números y estas cosas le copias la dirección vas al formulario luego que ingresaste todos tus datos la captura de pantalla y el link a la publicación tuya en Twitter con la captura de pantalla con la consigna del sorteo del concurso y ahí pones clic derecho pegar y pegás tu dirección de Sandbox tu dirección de la billetera tuya de Sandbox y ahí estás participando por un pase alfa yo creo que todos los días hacen nuevas consignas para los concursos como les digo yo no he podido jugar les voy a mostrar en este momento lo que me sucede lo que sucede es que yo voy aquí o inicio el juego desde el launcher porque ahora no es con el game maker el día del lanzamiento del alfa recién ahí pusieron un launcher un lanzador para el juego separado de lo que es game maker en fin entonces que pasó acá y bueno y no lo estoy pudiendo jugar no carga queda ahí la pantalla de carga dice alfa hub mira le voy a mostrar la verdad que yo que sepa a mi modo de ver creo que es por esta zona de latinoamérica si ustedes se fijan acá está inglés el idioma de china mandarín verdad si y este que no se que es esto bueno pero español no y luego vieron yo pongo ingreso al alfa hub entonces ahí me dice para abrir el launcher que lo descargan de aquí vieron que dice descarga alfa aquí bueno descarga instalar bueno y le doy ahí abre el juego ya lo van a ver y queda cargando por horas igual y no puedo no puedo jugar mi pc cumple con los requisitos mínimos con los requisitos recomendados cumple para jugar pero no 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 me deja jugar queda cargando ahí entonces yo pienso que no sé tal vez no haya servidores para estas regiones o qué ahí está abriendo el juego van a ver que simplemente puede pasar mucho tiempo y no totalmente decepcionante y un poco discriminatorio lo siento yo ¿no? porque el idioma español yo creo que después el inglés no sé anda ahí entre los más hablados o sea no tiene idioma español y yo que estoy acá en Uruguay quisiera saber si hay alguien de Uruguay o de Argentina o de Latinoamérica más específicamente Sudamérica que esté jugando sandbox que me pueda comentar ahí y Amén. 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 Ni el GTA V demora tanto para empezar. Este no empieza directamente. No entraba el juego. Lo escribí a Soporte y eso. Y les dije, les puse de todo, ¿no? Pero no me ganaron pelote. Bueno, dejo el video por acá. Igual ustedes ya se van a ver. Bueno, será hasta el próximo video. Y como les digo, ahí ven. Así queda. Y no puedo. Jugar. Así que nada, será hasta el próximo video. Que pasen un poco. Chau chau.